Yo te preocupes dirás, puedes contar conmigo, aquí estaré para ayudarte a sonreír, yo no quiero verte. Comienza el día y otra vez pensando en ti, lo siento amiga, yo no sé qué pasa en mí. Y tienes miedo de abrir tu corazón, miedo que todo esto sea una confusión. No te preocupes nena, puedes contar conmigo, aquí estaré para ayudarte a sonreír. Solo quiero verte reír, solo quiero verte a ti, porque tú eres la razón de sí, desde el día que te conocí. Solo quiero verte reír, solo quiero verte a ti, tú eres mi razón de respirar, tú eres mi principio y mi final. Y tienes miedo de engañar tu corazón, miedo que todo esto sea una confusión. No te preocupes nena, hoy todo lo verás, nuestros fantasmas ya podremos superar. Y sin darnos cuenta, nos tomo por sorpresa, así que deja que te llegue tu corazón. Solo quiero verte reír, solo quiero verte a ti, porque tú eres mi razón de respirar, tú eres mi principio y mi final. No te preocupes nena, no te preocupes nena, no te preocupes. You know what I need, ya sé. ¿Por qué será que teions tan solo de amor? No te preocupes, no te preocupes gateway a ti,Joji, contra el Pikachu, gracias por eso vibrant. Solo quiero verte reír, solo quiero verte aquí Porque tú eres la razón de sí, desde el día que te conocí Solo quiero verte reír, solo quiero verte aquí Tú eres mi razón de respirar, tú eres mi principio y mi final Gracias por ver el video Gracias por ver el video